El presidente de la asamblea informó que la dirección IP, que presuntamente tuvo acceso externo a las curules de cuatro legisladores, estuvo activa desde hace dos meses. La fiscalía empezó además a recetar las versiones de los legisladores. El presidente de la asamblea dice que se identificaron más detalles sobre la dirección IP, que presuntamente cambió el voto de cuatro legisladores. Cuando el legislativo decidía la destitución o no del presidente de la república. Se me indicó, esto oficialmente, de que esa vinculación no es de ahora, no fue de la sesión del día martes en el proceso de destitución del presidente de la república, sino habría sido ya desde hace unos dos meses atrás. Pero prefiere ser cauto en torno a si se usó o no en sesiones anteriores. No he dicho que se ha utilizado en ninguna otra sesión. Que habría la posibilidad de que una IP haya estado vinculado a curules es otra cosa. No. Entonces, eso también daremos los datos a la fiscalía para que la fiscalía pueda investigar. La legisladora Vilma Andrade, una de las afectadas con el cambio de voto, dice que esto confirma sus dudas, pues los problemas con su curule electrónica no fueron sólo el día de la votación. Desde el 25 hasta el 28, tres complicaciones para el registro de asistencia. No para votar todavía, porque no había votación, para el registro de asistencia. Desde el oficialismo señalan que el hecho de que la IP haya estado activa desde antes, demostraría que el supuesto hackeo durante la votación fue algo premeditado. No ha sido una travesura de alguien. Esto es un acto deliberado definitivamente y hay que llegar hasta las últimas consecuencias en la responsabilidad. La fiscalía de su lado inició ya la recepción de las versiones de los legisladores. Vilma Andrade fue este martes. Y este miércoles estarán Marlon Cadena y Dalton Basigalupo. El presidente de la asamblea también fue convocado, pero tuvo que pedir un diferimiento, porque este jueves, a la misma hora, el legislativo tendrá que definir la destitución o no de su segunda vicepresidenta.